Para quedarse con el primero, allí va Machín, hola, suavecito, suavecito, le pegó Machín, se agigantó el topasito Pérez, atajó Osos, atajó Osos a pura intuición, el arquero de Instituto Lucas Sosa, ahí va Gotti, gol, gol de la gloria, Gustavo Gotti, Lima, gol, gol, suave pero seguro, Pérez en el medio, le pegó, gol, gol, Jonathan Baumann para la gloria, ahí va Parodi, Osos, Osos el arquero de la gloria, se quedó con la pelota y por ahora se está quedando con la gloria, Osos para pegarle, Osos, gol, con seguridad la puso abajo, Osos, se la rayan, gol, gol del Pirata, fue bien, Osos abajo, ahí va el Pipi, gol, la gloria, gol de Instituto.